Ahora apoyen a los alceros, yo soy Tito Nieves, opción número 8 Hoy día pones la ley Hoy día soy la ley A la señora le cantará A la señora ley, no, esta canción te la dedican a ti ¿Quién? Ya pues... No te puedo decir, pero cuando estuve afuera me dijeron por favor, saludame a la ley Karen Bueno, a posición, señor ley Él es Tito Nieves, opción 8 No, no estoy entendiendo Sigo sin entender que está pasando La ley Karen, Karen, hay algo que me quieras contar Vámonos a recordar al Tito Nieves original Adelante por favor Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Tito Nieves Yo Soy Tito Nieves Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, chico? ¿Qué pasa con la ley? Señora ley, ¿por qué me tratas así, chico? Se me agotan las esperanzas por los castigos que me están dando No estoy mintiendo, no estoy mintiendo por lo que digo Solo te empeñas en lastimarme en los sentimientos y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema Como a ti te da la gana Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey, y sigo siendo tu fiel esclavo Oiga, señora ley, mire, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Oiga, señora ley Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Y con mucha ¡Histeria! Si usted dice que me quiere Y así no sé quién le analía Porque me castiga, señora ley Si usted sabe que el tío nunca le trae ni yo Porque me castiga, señora ley Y aquí me tiene usted cumpliendo años Porque me castiga, señora ley No me castiguen más y no me hagan sufrir Porque me castiga, señora ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Y así no sé quién le analía Una jugada Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley En un acero escondido Porque me castiga, señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga, señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga, señora ley Y prefiero estar en yo soy Tito Nieves Tito Nieves Mandando mensaje de texto De cualquier operadora De 9966 La palabra Yo soy todo junto Espacio número 8 Puede apoyar a Tito Nieves Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video